Una de las cuestiones más básicas que nos permitirá tener éxito en las inversiones y en el trading es comprender claramente cuando una tendencia bajista se convierte en un nuevo movimiento alcista y cuando un movimiento alcista se convierte en una nueva tendencia bajista. Y por supuesto también es muy importante tener la capacidad o desarrollar la habilidad de llegar a la conclusión de manera efectiva y práctica acerca de cuando una tendencia bajista finaliza y cuando una tendencia alcista finaliza. Esto es muy importante porque comprender estos patrones y estas figuras en los gráficos nos permitirá tomar decisiones de stop loss, es decir, para cortar las pérdidas y nos permitirá tomar decisiones de toma de beneficios, es decir, nos permitirá maximizar el beneficio. Esto es lo que explicaremos a continuación, es muy importante, pero la mayoría de los traders fallan en esto. No te lo pierdas y quédate hasta el final. Comenzamos. Como dijimos en la introducción, creo que muchos inversionistas y traders se equivocan incluso en las cosas más básicas de la operativa y una de las cuestiones más básicas cuando nosotros intentamos elegir o intentamos identificar oportunidades de trading o oportunidades de inversión en los mercados. Una de esas variables básicos es el manejo, es el conocimiento y es el uso pleno de las figuras de cambio y de continuación de la tendencia. A continuación revisaremos las principales, pero existen muchísimas otras formaciones de continuación de tendencia y de finalización de tendencia o de cambio de tendencia, pero en lo que yo me quiero enfocar es en que ustedes comprendan el concepto, es decir, que ustedes tengan muy claro en sus cabezas cuál es el marco conceptual que deben utilizar para llegar a la conclusión acerca de si una tendencia o si una tendencia nos está ofreciendo una figura de continuación bajista o si una tendencia nos está ofreciendo una figura de cambio en esa tendencia. Esto es muy importante porque si nosotros tenemos el marco conceptual correcto, podremos sortear de la manera correcta cualquiera que sean las circunstancias que tengamos que enfrentar en términos de precios en los mercados. Entonces por favor prestar mucha atención, no estén en ninguna otra cosa, pongan el foco aquí porque esto es básico. Pero esto que vamos a observar es el núcleo del análisis gráfico y del análisis técnico y cualquier persona que domine este marco conceptual estará plenamente capacitada para identificar oportunidades y por supuesto para intentar construir capital a partir de sus ahorros. Lo primero que nosotros debemos comprender es que los precios son simplemente números. ¿Qué quiero yo decir con esto? No intenten ver el precio de una acción como algo muy complejo. Los precios a los que cotizan las acciones en bolsa son el producto de la interacción humana. Y nosotros como operadores nunca podremos saber a ciencia cierta cuáles son las razones individuales por las que muchas personas al mismo tiempo están comprando un valor o un activo financiero y cuáles son las razones que muchas personas están utilizando en ese mismo momento para vender ese mismo activo financiero. No lo podemos saber. Lo único que podremos conocer en cada momento del tiempo es el producto de esa interacción. Si la tendencia es bajista, entonces sabremos que la subasta está en control de los vendedores. Si la tendencia es alcista, entonces sabremos que la subasta está en control de los compradores. Entonces son números y como números nosotros debemos estar muy atentos a este tipo de secuencias. Tenemos una tendencia que es claramente alcista. Viene siendo alcista hace ya algún tiempo y en algún momento los precios se comienzan a repetir y 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 a repetir. Y esa repetición es interesante porque observen, veníamos de una tendencia claramente alcista, pero el hecho de que ocurra esta repetición lo que quiere decir es que justo en ese momento cuando los precios se están repitiendo es porque la fuerza de los vendedores que empujan los precios desde arriba hacia abajo es igual a la fuerza de los compradores que por supuesto empujan los precios desde abajo hacia arriba. Cuando la tendencia es alcista, lógicamente la fuerza, el control de la subasta está en los compradores y realmente los vendedores tienen un poder marginal. Cualquier venta inmediatamente encuentra compradores, cualquier venta inmediatamente encuentra compradores. Sin embargo, aquí no estamos diciendo que los compradores han perdido poder, sino que justo en este momento, justo en este nivel que yo estoy marcando con esta línea que se comportaría en este caso como soporte, justo en este rango de niveles, porque también trazo aquí arriba una línea que opera como resistencia, justo en este rango de precios los vendedores tienen igual poder que los compradores. Tenemos que desarrollar el olfato, tenemos que desarrollar el feeling, el tacto para identificar estos momentos en los mercados. Porque si los aprendemos a identificar de la manera correcta y las formaciones gráficas, las figuras gráficas de continuación o de cambio de tendencia nos ayudan en este propósito, si nosotros aprendemos a identificar estos momentos, también estaremos calificados para calcular los niveles. En este caso podríamos decir que si los precios rompen por debajo, será un cambio de tendencia y que si los precios rompen por aquí arriba, será una figura de continuación alcista en este caso. Este es el marco conceptual cuando nosotros observamos después de un movimiento alcista que los precios se repiten y se repiten y se repiten. Ocurre lo mismo cuando los precios son bajistas durante algún tiempo. La subasta está en total control de los vendedores, pero en algún punto los precios por X, Y o Z motivo que desconocemos se comienzan a repetir. Y es porque justo en estos niveles comenzamos a encontrar compradores. No necesitamos saber las razones por las que estos compradores se animaron a comprar. Lo que necesitamos es aprender a identificar el momento. En el futuro nos sabremos cuáles son las razones fundamentales o cuál es el telón de fondo que provoca que aquí aparezcan compradores. Pero de momento eso no importa. Lo que tenemos que aprender es a identificar este momento. Pero claro, en la mayoría de las ocasiones los cambios de tendencia no son tan simétricos o tan organizados o tan fáciles de identificar como esto que yo acabo de dibujar aquí, que es un movimiento bajista seguido de una lateralidad y entonces si rompe por debajo de este nivel yo sé que es figura de continuación bajista, pero que si ocurre una ruptura por arriba de este nivel yo podría llegar a la conclusión de que probablemente estamos ante un cambio de tendencia. No todas las figuras son tan claras y tan simétricas o nos facilitan también el trabajo para llegar a este tipo de conclusiones. Las figuras la mayoría de las veces no son tan simétricas e incluso si nosotros no las sabemos leer bien nos pueden llevar a la confusión y eso es lo que yo quiero que evitemos con este video tutorial. Tenemos este primer gráfico que es un gráfico Head & Shoulders Hombro, Cabeza, Hombro. ¿Por qué Hombro, Cabeza, Hombro? Porque observen este máximo seguido después de este máximo que es superior y seguido después de este otro máximo que es inferior a este pero que está en el mismo rango que el que le precedió. Parecen dos hombros y esto aquí en la mitad parece una cabeza. Supongamos que veníamos de una tendencia alcista como la que estoy dibujando en este momento y en algún momento, en algún punto los precios se comienzan a repetir. ¿Por qué se comienzan a repetir? Por lo que dijimos anteriormente comienzan a aparecer vendedores y entonces cada vez que los compradores empujan los precios hacia arriba cada vez que eso ocurre aparecen vendedores y empujan los precios hacia abajo y entonces esto comienza a mostrarnos una lateralidad más o menos porque este máximo no permite que sea una lateralidad en el sentido literal pero sí que es muy importante que después de estar observando sucesivos máximos superiores observen que este máximo era superior a este y este a su vez era superior a este y este a su vez a este y este superior a este y después cuando aparece este máximo inferior esta es una información muy importante porque aquí como tenemos tenemos estos máximos este es inferior al anterior pero además tenemos estos mínimos que se repiten cuando tenemos estos mínimos que se repiten yo ya puedo dibujar la línea de soporte y en ese sentido decir si los precios me ofrecen una ruptura justo en este nivel seguramente será una figura de cambio de tendencia o será el inicio en este caso de un nuevo movimiento bajista venía de ser alcista y ahora es cambio de tendencia hacia un movimiento bajista y por supuesto que esto nos sirve para ejecutar un stop loss o para ejecutar una operación de take profit entonces esto es muy importante tenemos también esta figura supongamos que veníamos de una tendencia claramente bajista sucesivos máximos y mínimos menores y en algún punto los precios se comienzan a repetir y se repiten y me dan la oportunidad de dibujar esta línea de soporte pero también observen que aquí arriba se repiten estos máximos por lo tanto me permiten dibujar esta línea que es de resistencia aquí yo también puedo plantear una doble hipótesis para saber qué hacer en determinados momentos si los precios me rompen el soporte será una figura de continuación bajista tal como la que estoy dibujando en este momento será una figura de continuación bajista pero si los precios me llegaron a ofrecer una ruptura justo aquí tal como yo la estoy dibujando probablemente, muy probablemente estaríamos ante una figura de cambio de tendencia finalización del movimiento bajista que le precedía e inicio de un nuevo movimiento alcista lógicamente todos quisiéramos entrar al inicio del movimiento alcista eso se podría lograr de dos formas la primera de ellas identificando niveles de sobreventa la segunda de ellas es calculando estos niveles y si yo tengo el suficiente tacto el suficiente feeling para analizar gráficos seguramente podría llegar a una buena conclusión acerca de un cambio de tendencia después de una ruptura de nivel ahora seguimos con la siguiente figura que es esta esta también es una figura de continuación en este caso una figura de continuación alcista tal como yo la estoy dibujando teníamos un movimiento alcista pero observen que este canal tiene sesgo bajista tiene un sesgo bajista es un canal pero con sesgo bajista es decir, tiene pendiente bajista aquí cuando observamos el canal tenemos que hacer siempre el cálculo de la doble hipótesis dibujamos la línea de soporte y después dibujamos la línea de resistencia debemos entender que ella venía de una tendencia alcista y que los precios todavía tienen sesgo alcista es decir, muy probablemente en la psicología del mercado todavía pesa mucho el sesgo alcista el mercado todavía está en modo comprar en modo alcista dibujamos esta la línea de soporte y la línea de resistencia y calculo si me rompe este nivel es figura de continuación alcista tal como lo estoy dibujando en este preciso instante pero también si me rompe por aquí abajo que es la línea de soporte entonces estaríamos ante un cambio de tendencia porque sería el inicio de un nuevo movimiento bajista sería el inicio de un nuevo movimiento bajista ahora tenemos esta figura que también es de continuación alcista tenemos una tendencia alcista sucesivos máximos y mínimos mayores y a continuación tenemos este canal un poco más pequeño que el anterior pero es un canal con una pequeña pendiente bajista pero aquí también nos da la oportunidad de dibujar soporte resistencia si me rompe por aquí arriba es continuación alcista por aquí abajo cambio de tendencia en esta siguiente figura es lo mismo pero observen que ya no es rectangular como las anteriores sino que esto parece como una bandera entonces observen lo que hacen los precios suben aquí mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo si nosotros trazamos una línea por aquí abajo que es la línea de soporte y después trazamos otra línea por aquí arriba que es la línea de resistencia yo igual calculo hacia arriba y hacia abajo cuáles son los niveles que determinarían que esto es continuación alcista o la ruptura por abajo que me indicaría que esto es un cambio de tendencia esta es una figura de continuación típicamente pero yo no lo debo suponer yo tengo que esperar hasta que el mercado dé el primer paso el mercado tiene que romper aquí arriba es decir aquí arriba para que yo pueda decir que esto es una figura de continuación alcista yo no lo puedo sugerir per se y también el mercado tiene que romper por aquí abajo es decir por aquí abajo para que yo pueda suponer que esto es un cambio de tendencia el mercado siempre tiene que dar el primer paso no es simplemente porque apareció esta figura entonces yo digo no es continuación alcista no porque esto no es mecánico esto es dinámico tengo que esperar hasta que el mercado nos dé o dé el primer paso esta es una figura de continuación bajista aquí lo que los precios estaban haciendo era caer procesos máximos y mínimos menores en algún punto los precios se comienzan a repetir pero yo tengo que trazar las líneas de soporte y de resistencia si rompe por aquí debajo continuación bajista en este caso aquí en este gráfico que sigue es continuación alcista y línea de soporte línea de resistencia si me rompe por aquí arriba es continuación alcista en este caso es figura de continuación bajista muy parecida a esta pero observen que el rectángulo tiene una inclinación diferente si me rompe el soporte si rompe por debajo del soporte es continuación bajista esto también era una tendencia bajista lo que le precedía pero si me rompe el soporte es continuación bajista esto también era una figura esto era una tendencia bajista lo que le precedía dibujo línea de soporte observen que esto tiene pendiente negativo esto tiene pendiente bajista pero entonces yo trazo la línea de soporte aquí abajo trazo la línea de resistencia aquí arriba y si me rompe la línea de resistencia por arriba de la línea de resistencia será cambio en la dirección de la tendencia nuevamente observen que esto es un hombro cabeza a hombro pero esto es una formación en doble V entonces tenemos dos picos dos máximos iguales dos mínimos iguales pero aquí sencillamente manejo la doble hipótesis que ya veníamos manejando si me rompe por aquí esto es cambio de tendencia es el inicio de un nuevo movimiento bajista si ocurre una ruptura por aquí arriba es decir si esta lateralidad se rompe por aquí arriba entonces será una figura de continuación alcista tal como yo lo estoy dibujando corremos para poder seguir trazando las líneas esto era una tendencia bajista lo que le precedía esto es una figura en doble V igual a esta sino que aquí la tendencia que le precedía era alcista observen en cambio aquí la tendencia que le precedía era bajista los precios se repiten entonces me da pie o me ofrece la oportunidad de dibujar una línea de soporte aquí arriba también se repiten por lo tanto línea de resistencia y yo ya sé que si me rompe la línea de resistencia probablemente es una figura de cambio de tendencia es el inicio de un nuevo movimiento alcista pero si me rompe por aquí abajo entonces será figura de continuación bajista la que sigue también es una tendencia alcista lo que le precedía sino que en este caso ya no es doble V sino que es una triple cabeza esto es una doble cabeza esto es una triple cabeza precios máximos que se repiten precios mínimos que se repiten nuevamente dibujo el soporte dibujo la resistencia y yo ya sé que si rompe por debajo del soporte probablemente es el inicio de un nuevo movimiento bajista si rompe la resistencia justo aquí arriba seguramente será una figura de continuación alcista la figura que le sigue es tenía una tendencia bajista que le precedía en este caso esto es una esto es un triple suelo precios mínimos que se repiten dibujo el soporte precios máximos que se repiten por lo tanto dibujo la resistencia yo ya sé que si rompe esta lateralidad eso es una lateralidad un movimiento horizontal y lento aquí encontró demanda si ocurre una ruptura por arriba de la resistencia esto es cambio de tendencia inicio de un nuevo movimiento alcista si ocurre la ruptura por aquí abajo entonces será una figura de continuación bajista ahora vamos a utilizar gráficos un poco más reales para poder familiarizarnos aquí lo importante es familiarizarnos con los gráficos como nos podemos como cualquiera de nosotros se puede familiarizar fácilmente con los gráficos viendo muchísimos gráficos la única forma de desarrollar olfato la única forma de desarrollar feeling la única forma de desarrollar ese tacto que necesitamos para llegar a determinadas conclusiones acerca de si los precios nos ofrecerán un giro alcista o los precios nos ofrecerán un giro bajista será bien 200 o incluso miles de gráficos como cuando los doctores aprenden a leer radiografías ellos aprenden a leer radiografías es después de ver cientos de radiografías es decir un doctor en primer año o en primer semestre seguramente ve una radiografía y ve muy poco o puede llegar a muy pocas conclusiones pero después de observar cientos de radiografías así que puede empezar a percibir detalles y eso es lo que nosotros tenemos que intentar hacer en este caso observen figura de continuación alcista rompe la resistencia continúa siendo alcista figura de continuación alcista rompe la resistencia y continúa siendo alcista lógicamente cuando ocurren estas rupturas aquí esto es una compra yo no podría decir ángelo pero si no compré aquí cómo voy a comprar aquí y cuando la tendencia es alcista todos los retrocesos son comprables eso solamente uno lo lo interioriza o lo aprende cuando lo hace muchas veces siempre que yo compro en una tendencia alcista sé que las probabilidades de obtener beneficios son altas incluso aunque me equivoque con el timing si la tendencia es muy sólida al alce yo compro existe una alta probabilidad de tener éxito entonces estas rupturas son para comprar esto también es observen que aquí tenemos una resistencia tenemos un soporte aquí también teníamos una resistencia y también teníamos un soporte y esta ruptura fue compra y también esta ruptura fue venta ángelo y si me equivoco como sabemos si nos equivocamos pues sencillamente si los precios en lugar de romper aquí arriba rompen aquí debajo entonces ejecuto el stop loss y salgo de eso con pérdidas pero salgo rápidamente aquí también dibujo soporte y dibujo resistencia esto venía de ser alcista si rompe por arriba continúa siendo alcista por lo tanto aquí compra también figura de continuación alcista esa que estamos viendo aquí los precios sucesivos máximos y mínimos hasta que rompe por arriba esto nos ofrece este canal y rompe por arriba aquí esto venía de ser bajista se repite se repite se repite y aquí yo podría calcular una clavicular y cuando me rompa este nivel esa sería la señal de compra esto seguramente venía de ser bajista o incluso venía de ser alcista aquí observen que tenemos un soporte y aquí tenemos una resistencia siempre que tengamos dos puntos podemos trazar una línea si me rompe la resistencia esto es compra ahora observemos figuras de continuación bajista o figuras de inicio de una tendencia bajista esto era bajista observen que rompe el soporte y aquí es sell es decir vender la posición o ejecutar un stop loss la venta puede ser con beneficio o puede ser con pérdidas venía de ser bajista pero rompe el soporte y aquí es sell vendo o ejecuto un stop loss ya venía de ser bajista rebota pero observen que aquí me ofreció la oportunidad de dibujar un soporte y aquí una resistencia la resistencia no la rompió lo que rompió fue por aquí abajo el soporte aquí también me dio la oportunidad de dibujar un soporte y aquí arriba una resistencia vuelve a romper yo diría desde mi punto de vista que la venta era aquí arriba y no aquí abajo pero es una figura de continuación bajista también figura de continuación bajista rompe el soporte y entonces es continuación bajista tengo que vender también aquí abajo figura de continuación bajista con volatilidad pero rompe el soporte y es vender aquí seguramente era alcista aquí seguía una lateralidad y yo diría que es bastante engañoso aquí hay un soporte y aquí una resistencia me rompe el soporte y después aquí hay otro soporte y otra resistencia pero diría yo que la venta era por aquí en estos niveles más que a estos niveles la siguiente figura sé que es un poco más clara porque esto venía de ser alcista los precios se repiten y se repiten y se repiten me da la oportunidad de dibujar aquí este soporte y esta resistencia si hubiese ocurrido una ruptura de resistencia era compra pero rompe el soporte y es inicio de una tendencia bajista por lo tanto salgo aquí esto podría haber sido una tendencia bajista o podría ser una tendencia alcista lo que le precedía el hecho es que por ejemplo aquí teníamos dos situaciones podríamos haber dibujado dos podríamos haber dibujado aquí la resistencia con signo negativo y el soporte con signo negativo me gusta más como yo la dibujé más que como está dibujada la figura si rompe por aquí arriba de esa resistencia era compra si ocurre esta ruptura aquí debajo de este soporte es venta porque es el inicio de un nuevo movimiento bajista y ya para finalizar revisemos estas figuras que son definitivas en el cambio de la tendencia venía de una tendencia bajista tenemos un doble piso dibujo el soporte dibujo la resistencia rompe aquí arriba y esto es compra esto venía de ser alcista tenemos aquí un doble piso y tenemos aquí la oportunidad también de dibujar esta resistencia aunque aquí ocurrió esta volatilidad pero la resistencia los números que más se repiten son los de este nivel si me rompe aquí era compra esto venía de ser bajista tenemos una triple cabeza un triple techo dibujo el soporte dibujo la resistencia si la ruptura hubiera sido aquí arriba era compra justo en este nivel pero la ruptura ocurrió por el soporte y es venta esto venía de ser alcista tenemos soporte aquí arriba tenemos resistencia es un hombro cabeza a hombro aunque la cabeza está en un rango de precio muy parecido al de los hombros pero es más o menos un hombro cabeza a hombro rompe por debajo del soporte y es un cambio definitivo en la tendencia espero que esta explicación muy básica acerca de los patrones de cambios y de continuación en las tendencias haya sido de utilidad para ti que yo haya tenido la capacidad de hacerme entender que haya sido muy práctica que tú la hayas podido asimilar de manera fácil y que la puedas integrar en tu operativa ya sea que estemos hablando en operaciones de trading y en operaciones de inversión si hemos cumplido este objetivo recuerda dejarnos un pulgar arriba compartir este contenido en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho queremos crecer esta comunidad pero necesitamos de tu apoyo para crecer déjanos tus comentarios déjanos saber cuáles son los temas de los cuales te gustaría que habláramos si te gusta nuestro canal si estás aprendiendo con nosotros si te estamos entregando valor necesito de tu feedback y quiero aprovechar también la oportunidad para decirte lo siguiente este próximo domingo 17 de mayo a las 6 de la tarde en horario español tendremos un webinar gratuito en nuestro canal de youtube invertir aprendiendo a través del cual dictaremos nuestro curso básico gratis de bolsa en el cual explicaremos cuáles son los principios básicos del trading y de la inversión que es lo que todos deberíamos saber cuando apenas estamos comenzando o cuando apenas queremos comenzar este curso será gratis pero te tienes que inscribir te dejo el link aquí debajo para que te inscribas a vuelta de correo te enviaremos el enlace para que participes y pues nada inscríbete y nos vemos el próximo domingo lógico si tu interés es seguir profundizando en el conocimiento si tu interés es seguir aprendiendo conmigo y si tu interés es seguir entendiendo cómo administrar tu dinero cómo convertirte en un mejor trader y en un mejor inversionista inscríbete y nos vemos el domingo hasta pronto un saludo y un saludo ¡Gracias!